¡Felicidades! ¡Marina! ¡Marina Fáucar a gozar! ¡Así! ¡Y eso! ¡Ahora! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver todos los guancainos! ¡La familia Fáucar! ¡A los amigos de Huancayo! ¡A los amigos de Estados Unidos! ¡Zapaté! ¡Zapaté! ¡Buenas noches! ¡Joyique! ¡Y soisito el Perú! ¡Zapaté! ¡Zapaté! ¡Vale Sara Gennet Puesto en Piedra! ¡Zapaté! ¡Zapaté! ¡Y arriba Coyique! ¡A gente de Comas! ¡Y eso! ¡Vamos! 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 Zapaté, Zapaté ¿Dónde están los aplausos para María Marina? Que viva la santa ¿Dónde están los huancainos? Arriba toda la gente de Huancayo Para sus hijos, para Carmen Morán, Vilma Morán Felicita Margarita, Santiago, Víctor Rosando ese maravilloso compromiso Para todos los que cumplen años Para la familia Candela Chávez Es parte de sus sobrinos, Carlitos Y toditita la familia Palomino Para Sosimo, con esa defensa La señora Rosita, ya que sí La familia del Callao ¡Vamos, vamos toda la gente de allá! ¡Ay, mamá, ay, mamá! ¡Así! ¡Zapaté, Zapaté! ¡Vamos, vamos Marina! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! Para Comando Brian ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La familia Rojas Los amigos de Independencia Y así goza Coyique La familia Verace Y la familia Rojas Vamos, vamos María, Marina Y arriba a la abrazo La gente de Cuente Piedra Donde están los amigos de Cuente Piedra Donde están la gente de Coyique Arriba la gente de Santa Rosa Que bien que gozan los amigos de Coyique Tomando, brindando todos Vamos, vamos Para Felicitas, para Margarita Hoy gozando Disfrutando ese bonito nomásico María, Marina Para los amigos de San Martín de Porres Y Juanito Favila López Para el futuro Para Pablo López La familia Salvatierra Vamos, Jordi Vamos, Jordi La familia Verace La familia Robles Pesinería El chuli El chinchas Para Yurí Para Yurí Goza, goza Animaros Para la familia Morán Carme Morán Así se baila Ahora que dirás, Julio Vamos, vamos La gente Ahora Juan Castro y Reina Domina Kispe Toma cosas La familia Pócar Allá en los Estados Unidos La bailarina de Huancayo A goza, goza A goza En el estroquido El norte Rodina Rodríguez Y yo Y arriba los bracitos Arriba La familia César La familia Villanobos Amigalito Príncipe Príncipe ¿Dónde están los cerveceros? Arriba la cerveza Vamos a brindar Vamos a gozar Toda la familia Feliz cumpleaños Señora Marina ¿Dónde están los aplausos Para Marina? Que diga la santa Que diga la fiesta Que baile Que goce Que disfruten todos Gozando por supuesto Para los amigos de Cañete Claro que sigo gozando Los amigos de Carabahío Pronto Estamos en Carabahío La piscina La piscina de Chaparral Se va preparando Domingo 8 Y vamos A Carabahío Y para Sosipo Que hoy está Anomásico Feliz cumpleaños Sosipo Presente Sosipo Y vamos Vamos a la familia Ramos Eso Para aquí Periparateados La señora Los amigos de Chilca Para Edgar La familia Rabines Gamarra Y esposa Como goza La familia Rabines La familia Rabines Gamarra La familia Rabines San La familia Rabines La familia Rabines Victoria La familia Rabines La familia Rabines Ese La familia Rabines Cu revolution El Le あり La familia Rabines La familia Rabines Feliz cumpleaños señora María Marina Felicidades en tu día Gozando, disfrutando Todos distintos los saludos a nombre de la familia Los hermanos, los hijos Carmen Morán, Binma Morán Felicita Margarita Santiago Vamos Víctor Morán Tomando su cervecita Víctor Para Edgar, Rabines, Gamarra y Esposa Ahí están conectados a la transmisión en vivo Para los amigos de mecánica automotriz Vicky Rojas Los amigos de la hermitaña Independencia Zapatea Zapatera, zapatera, zapatera Mira, Antony Dale, dale Dale, dale Así se bailan las mujeres Esa huertecita flaca Huertecita ¡Vale, dale, dale! Un saludo Azul Eludio Ramírez Así Guosa Guapán Junco Llega Tahuaylas Guadalajara Guaya Llego Carvajal Guerra La familia Carvajal Guerra Están celebrando el Baby Sour Una transmisión en vivo, Julio Para la familia Ortega, Chacón Para todos nuestros hermanos La gente de Guica, Chincha, Pisco Cañete, gozando, disfrutando Vamos bailando, vamos gozando Y alza por acá, por supuesto La danza Los integrantes del Divino Jesús La gente de Chongo Bajo Divino Corazón La gente de Chongo Bajo Y alza Ahora el cancho, ahora el campo Y alza, alza Ahora, ahora Eso, mira, Julio Qué bonito Júselo lo que pica el doctor Voy a ella, voy a ella Así se baila Esa citurina Esa citurina Ese cuerpecino Esa 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 Los campeones de Escamarca La lichería Romina Próxima bailarina de los olímpicos ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! Chavito, encárgate del casting, Chavito Ahora sí ¡Vamos, Julio! Vamos, Julio ¡Ale, ale, ale! ¡Se cansó, se cansó! La familia Villalobos, Chacón Para Elsa y Ricardo en España ¡Elia Chávez Gómez! Compartan la lotería Elsa y Ricardo en España Para Elsa, para Ricardo ahí en España Compartan la lotería Es parte de su familia Gozando, por supuesto Tomando su cervecita Para la familia Chávez Familia Prado Que manden por favor su cajita de cerveza A nombre de la familia Y un depósito, un depósito Desde España Puro euro, puro euro Suyape, suyape El otro año estaremos por Europa Se prepara la gente Con 2023 Francia, España Y a dos Se va Así Así se baila, jura Mira Vamos, vamos Eso Entraña Marina Zapanera Llegó a Vícola Cristina Agente de Guaruto Ya me escucha ya Sírvete bien Aprovecho con los paletones Chupa, chupa A usar Con ir a Paukar Y eso Vamos a ver, Quispe Para la familia Solano Paukar Los amigos de Puente Piedra Rosando por su paso a la familia Para la familia Coraima La mujer ya no puede Ya no jala, ya se cansaron Ya se cansó ya Y eso ahí está gozando Disfrutando todos Ya vamos a bailar por ahí con toda la familia Coraima Gozando, disfrutando de ese bonito compromiso Tomando, brindando todos De arriba los huancainos A romper el zapato A seguir gozando Pisa con la punta, dale con el taco Ya no hay zapato ahí Zapato nuevo Todo nuevo Salucha, salucha Vamos a ir a Lijache Comento Brian Escribe tu DNI Una más, una más Brian Tú puedes Escribe tu DNI Brian ¡Famila Virre! ¡Famila Arbiana Frieta! ¡Famila Gutiérrez! ¡Vamos, vamos! ¡Famila Corazma! ¡Famila Gutiérrez!